Estamos al final de esta edición de las seis de la tarde, por supuesto continúa a las once de la noche con nuestra cobertura de las protestas de Manhattan en memoria de George Floyd que ha empezado en el día de hoy los actos fúnebres, por supuesto en la ciudad de Nueva York, entre otras ciudades también en Minneapolis y terminará el próximo lunes en Houston. Como ustedes han dicho, a las once de la noche tenemos mucho más, por supuesto también hablaremos con una doctora sobre los casos de coronavirus y todas estas protestas, ¿cómo podrían aumentar estos casos en los próximos días? Gracias Adriana, retorno contigo. Claro que sí Esperanza, muchísimas gracias a ustedes una vez más por su compañía, lo dejamos abismo con el Noticiero Nacional Univisión.